Tinder es una aplicación móvil disponible para iOS y Android la cual permite conocer gente según tus intereses y básicamente la distancia a la cual te encuentras Para utilizarla te conectas a ella utilizando tu cuenta de Facebook la cual te solicita cuando por primera vez abre la aplicación Con este permiso Tinder rescata tu información como nombre, gustos, amigos en común, edad y los álbumes de fotografía para que tú elijas qué imagen mostrar a los otros usuarios de la plataforma Una vez dentro y antes de conocer nuevas personas lo mejor que puedes hacer es configurar tu perfil y cómo deseas utilizar Tinder Para ello debes acceder al menú principal tocando el símbolo de la esquina superior izquierda e ir a Settings o Configuración Ahí podrás elegir si eres hombre o mujer y si quieres conocer a más hombres y o mujeres disponibles en la red También a cuánta distancia estás por geolocalización y qué rango de edad deseas conocer Una vez que realices esto te toca personalizar tu perfil y en el menú de Profile o Perfil presionas el nícolo del lápiz en Android o Edit en iPhone Ahí podrás escoger entre tus fotos de Facebook las que más te parecen atractivas para mostrar En iOS también puedes darle orden de prioridad Ahora, Tinder es sin duda una app que logra conquistas a través de los ojos Entonces nos tomamos la libertad de recomendarte el tipo de fotografías que debes incorporar Primero, evita las fotos grupales Hay personas quienes muestran solo fotos con amigos o familiares Cuestión que hace dudar realmente quién eres tú en todas esas imágenes Trata de no colocar todas las fotografías donde aparezcas con anteojos Muéstrate, además no mientas Es decir, no trates de falsear tu edad con Facebook o fotoshopear tus fotos Tres, evita las fotos semidesnudo Primero, porque podrías obtener un efecto negativo Y segundo, porque recuerda que esta es una aplicación de citas No para obtener sexo rápido Cuatro, evita que todas tus fotos sean selfies o tomadas por ti Pensarás que eres un hombre solitario o una mujer solitaria Por otra parte, no hagas lo contrario mostrándote de lejos o muy pequeño dentro de la imagen Cinco, evita fotografías con supermodelos ¿Cuál es la idea? ¿Conocer gente o fijar una vara ridículamente alta? Lo mismo pasa con fotografías que no sean de ti Por ejemplo, una pintura, un dibujo muy infantil o cualquier otra cosa que no seas tú Y por favor, tampoco no abuses de las fotos de animales Bueno, ¿tira listo tu perfil? Comienza a buscar tu media naranja Cuando veas una fotografía puedes seguir viendo más apretando sobre la misma imagen o la I de color azul Si no te gusta, le das una X roja y si te agrada, al corazón verde También puedes deslizar el dedo a la derecha o a la izquierda para el mismo efecto Ahora, ¿cómo logras conocer gente? Cuando ambos se dan un like Así Tinder avisará a la otra persona que también te puso like a tus fotografías Y con ellos tendrás la opción de conversar por chat Si una persona no te puso like y tú sí, nada va a suceder Sé cuidadoso cuando hables por chat Recuerda que estás conociendo a alguien y es necesario que se den el tiempo para conocerse Y si llegasen a caerse bien, pedir su correo o número de celular puede ser el mejor siguiente paso para concretar una cita No tengas miedo o vergüenza en conocer gente por una aplicación de este tipo Solo recuerda que si vas a participar de ella, sé creativo, respetuoso y juégatela por hacer la experiencia entretenida ¡Suerte!